Bueno, este bloque lo vamos a compartir con Gilen y con también Gretel Pielman, hay que decir bien el apellido, por eso la nota acá. Bueno, las conocemos porque son amigas de Punto Ser, un emprendimiento que se ganó su lugar acá en Formosa y están más que preparadas para lo que puede llegar a ser un evento muy interesante para que se cierre bien el año. Estamos hablando de un lugar que nos tenía acostumbradas y acostumbrados también a pasar momentos muy lindos que ahora reabren. Ellos nos van a contarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por venir. Hola, Lili. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, las vimos que están organizando, que ya se están empezando a movilizar ahora para contarle a la gente. ¿Dónde se hace esta fiesta que va a dar que hablar? Porque está con todo, parece. Sí, es una fiesta que la venimos en realidad preparando desde hace un tiempo. La idea es aunar a la gente, juntarlas en un mismo lugar, que se relajen un poquito, que disfruten un poquito después de un año tan duro, tan arduo, tan difícil. Y bueno, es como un pequeño mimo, por así decirlo, para todos los empresarios, los emprendedores, los comerciantes. O sea, todos los que tengan ganas de acercarse a pasar un lindo momento juntos. Sí, la verdad que se trabajó en la sinergia que se hizo todo el año con toda la gente que fuimos conociendo, con la que fuimos trabajando, con la que se fue interactuando. Sí. Y la verdad que fue un año de equipo en todas partes. La sinergia, ahí te das cuenta que es imprescindible. Entonces, bueno, esto es como un broche para ese trabajo, ¿no? Para todos los que realmente tuvieron esa buena onda de intentar salir adelante y olvidarse un poco de los contras. Y los que entendieron, por sobre todas las cosas, el trabajo en equipo. Nosotros nos dimos cuenta, bueno, en estos dos años y medio, hemos logrado tener en punto cero 62 oficiantes. A esos 62 oficiantes le damos las gracias desde acá realmente. Porque son de fierro. Están siempre. Son lo más. Son súper educados, son súper cariñosos. Siempre que nos vamos nos atienden bien. Tienen ideas nuevas. Empiezan a compartir sus vidrieras entre ellos. No sé, una que tiene un zapato pone con la cartera del otro en otra vidriera. Se han visto cosas que antes por ahí no se ha. Hace una resistencia así en conjunto con la que se ha logrado mantener y llegar a fin de año de una forma que la verdad que nadie había pensado. Una forma diferente de trabajar que está muy buena y de la que uno aprende muchísimo. O sea, se aprovechan todos los espacios, ¿no? Por ahí si no estuvieran ustedes, no sé si tendrían la posibilidad de conectarse y de entender qué vende uno, qué vende otro, cómo pudieran ayudarse. Nos dimos cuenta que uno de los trabajos más lindos de todo lo que nos toca hacer es la parte de comunicación. O sea, la parte de conexión, de contactos. Es hermoso. Ahora justamente estamos trabajando en equipo también con Sebastián Lamuedra. Seba es el dueño de un par de pantallas de acá de Formosa. Así que también él está generando sinergias con Punto Cero y ofreciendo eso también a la gente para que no solo a través de los medios digitales sino también con las pantallas. que podamos ayudar a la gente. Y la gente mide siempre. Cuando pasa caminando en auto, moto, se fijan. Son ahí oportunidades que no hay que desaprovechar. ¿En qué lugar piensan hacer las fiestas? Y ahora se inaugura con la nueva Recoa. Como decías vos recién, un lugar que ha tenido una historia importante acá con todos los formoseños y que mucho tiempo la hemos tenido. Ha estado olvidada. Y bueno, ahora se reabre con este evento que es más que contento a nosotros porque tuvimos la posibilidad de poder hacer esta sinergia con los chicos de ahí y bueno, preparando y trabajando mucho a full. Para nosotros realmente un lujo porque, bueno, Leti Villarreal que también es parte del equipo de Punto Cero con el marido y con los suegros naturalmente trabajando a full en la Recoa poniendo todo el amor, todo el cariño, se nota en cada cosa que compraron el buen gusto y la distinción para con su público. Así que es un lugar que va a pegar muy bien. Es un lugar que tiene espacio para mil personas. Mil personas. Así que sí. Lo bueno, yo creo que hay que destacar en estas cosas que se van rompiendo paradigmas que en otros tiempos por ahí no se hubiesen pensado. Eso de acercarse a hablar con el otro, de fijarse a ver cómo se puede pensar un poco más, como te decíamos al principio, el trabajo en equipo, de fijar números, que sean accesibles para como por ahí la situación se complica y más en estas fechas que hay muchos eventos. Entonces todo eso de pensar y que la gente se saque un poco ese chip a veces tan comercial y piense en unificar trabajo, en dar posibilidades a otra gente. Bueno, así se van sumando equipos. Bueno, por ahí uno es curioso, ¿no? Curiosa. Cuéntanos, si yo voy, ¿con qué me voy a encontrar? No sabemos. ¿Es sorpresa? En realidad es una sorpresa, pero sí le podemos... Podemos acampar, ¿no? Sí le podemos decir que los vamos a recibir como se merecen. O sea, está preparada una alfombra roja para que la gente se pueda sacar fotos. Toda la prensa está invitada a ir, naturalmente, para también hacerlos sentir a ellos pequeñas estrellas, porque son nuestras pequeñas estrellas. Sí, sí. Muchas gracias. Pelear también acá hoy en día con todos los que son los mercados libres, los mercados internéticos. Es todo un tema. Sí, es un tema, sí. Tener los negocios abiertos para hacer que una ciudad viva es todo un tema. Así que realmente... Sí, negocios profesionales que inclusive ponen sus propios espacios para desarrollar su profesión a pesar de los costos y por ahí también es muy difícil pensar en la publicidad como una pérdida y no como una inversión, hacer todo ese trabajo, o sea, todo. Es un conjunto de muchas cosas. Tal cual. Que la verdad que se apuesta y nosotros cuando vemos los resultados y lo contentos que están, es como que suspiramos todos juntos. ¿Y cómo hago si quiero tener contacto con ustedes o digo, bueno, yo quiero comprar la entrada porque no quiero quedarme afuera? O sea, ¿hasta cuándo hay tiempo de hacer las reservas y nos pueden contar? Hasta la semana que viene están buenos los tiempos para adquirir todas las entradas en cualquiera de las tres sucursales. Una es el Reino Bebé, que está sobre la Mitre, entre Pringles y Saavedra. La otra es La Carreta, que está Saavedra al... Saavedra entre Moreno y Rivadavia. Frente a Musimundo. Sí. Y la otra es en Punto Cero, que estamos en Corrientes 376. O nos contactan vía teléfono, Messenger, cualquiera de los medios, Instagram. Sí. Y nosotros le acercamos la tarjeta. ¿Algo más que quieran decir sobre el evento? La verdad que, bueno, es un evento súper exclusivo, sí cabe rescatar que es para seguir creando contactos y demás entre profesionales, comerciantes, empresarios, emprendedores, pero está abierto al público, o sea, no es algo restringido, ni mucho menos el que quiera ir a disfrutar de un show diferente, una noche diferente, lo puede hacer, va a haber espacio para baile también, para disfrutar de buena música, una música también especial, o sea, todo va a estar bastante cuidado, van a haber shows muy lindos. Sí. Así que sí. Le invitamos a la gente también a que se vistan de gala, que se vistan lindos, que se vistan elegantes. Que se animen, que se animen porque estamos a fin de año, o sea, casi terminamos el año, así que no. Sí. Como decimos, es un regalo y ellos creo que tienen que estar abiertos a poder recibirlos. Las tarjetas tienen un costo de 1.800 pesos, pero la tarjeta incluye un cocktail, que significa eso, que va a haber todas las comidas con la mano, o sea, empanaditas, brochettes, croquetitas, sandwich, empanadas, todo ese tipo de cosas que se pueden comer con la mano. Y tenemos, naturalmente, la bebida también libre, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Eso incluye vino blanco, vino tinto, cervezas, gaseosas, agua, hay champán para el brindis y hay helado de postre. Así que, no, y un show preparado como para que también se puedan divertir y pasar también un rato. Muy, muy exclusivo el show, no se van a arrepentir, eso es lo único que le podemos decir. Claro, hay que animarse. Se está pensando también en una tarjeta especial para los que quieran ir, o sea, los que no quieran hacer cena después de las 2 de la mañana, todavía no está muy definido, pero ya cuando esté definido el costo, lo pasamos también. Claro. Bueno, deseamos muchísimos éxitos para preguntarles cómo les ha ido, si nos quieren contar un poquito, ya que están, digo, con punto cero, pues sabemos que es un equipo de gente que la pelea todos los días, a pulmón y que, como os decía, bueno, mantuvieron la, en este caso, las personas que confían en ustedes, los otros emprendedores también. ¿Cómo les fue este año? Y la verdad que la constancia y la perseverancia fue fundamental en esto. El remarlas juntos, el no caer ante la dificultad, el seguir apostando, porque sí, somos un grupo de gente jóvenes que también nadie nos respalda económicamente, así que todo lo que hay atrás es puro trabajo. Puro trabajo. Puro trabajo y equipo. Puro pulmón y puro equipo. Sí, y gente que confía en nuestro trabajo porque lo ve ahí en el día a día. Esa es la cara principal porque la verdad que Gilen es la que interconecta todo el tiempo y nosotros, bueno, estamos por ahí un poco más atrás haciendo otras cosas. Pero, bueno, como decimos siempre, es una sinergia. Yo no podría hacer todo lo que hago sin mi equipo, sea mi hermana que está constantemente conmigo y va a todas partes. Marcos y Tobías desde la radio, con sus programas de radio. El de Marcos es un programa que sale online, lo pueden ver por Twitch. Marcos Pampa Zavala es el esposo de ella, es el locutor de la radio. Tiene su programa de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y Tobías Tahuada es el pequeñín del equipo. Él tiene su programa los lunes y los miércoles de 18, 30 a 20 horas. Se llama Viajeros. Viajeros es un programa también que cuenta un poquito cada... O sea, nos hace viajar por los distintos países. Ah, qué interesante. Y nos cuenta cuánto sale una taza de café en Francia, qué es lo que no se puede hacer en Turquía, si es que uno va, para no caer preso. Importante tener todos esos datos. Sí, cuánto sale un pasaje de avión, qué época uno puede viajar, qué es lo que se va a encontrar en ese país. Bueno, ese tipo de cosas. Y el programa de Marcos es más cultural, es más informativo y bueno, la gente puede llamar, puede interactuar, puede... Hay sorteos, porque nuestros auspiciantes también siempre nos están dando regalitos para sortear con la gente, así que ella se encarga de las entrevistas, más allá de que también hace toda la parte de diseño de indumentaria y asesoramiento de imagen. Sí. Ahora con el tema de las recepciones, por ejemplo, está todo el tiempo pendiente de las chicas, viendo qué maquillaje pasa con la forma de la cara, con la ropa que se va a poner, todas esas cosas. Es que cada uno tiene bien dividido su rol. Su rol. Sí. Igual siempre se va aprendiendo, porque uno tiene que aprender a hacer... Luis, que nos acompaña en la parte tecnológica, nuestro DJ, Aldo Prieto, que también está ahí constantemente poniéndonos la música que nos gusta y la más chiquita de todas, que es Suri, que la habrán visto también, que es la hija de ella, que es, bueno, prácticamente la modelo de todo el equipo, de todos los oficiantes. Que me va a sacar el trabajo. Ahora empezó a hacer notas también, así que las preguntas de Suri. Bien, un lindo equipo, se trabaja en familia. Sí. Tal cual, ¿no? Siempre se puede, pero en este caso se nota que resulta. Sí, sí. Aquí me parece. Nos vamos a acomodar. Nos vamos a acomodar. Somos todos muy distintos. Pero... Se saca lo mejor de cada uno. Y uno se obliga a sacar lo mejor de cada uno. Yo siempre digo que la diversidad fortalece. Por ahí no todos entienden eso, pero es más que interesante. Cuando tenemos un grupo diverso, así puede aprovechar cada uno. Se nota en el tiempo, en la perseverancia. Cuando vas creciendo, ahí te das cuenta. Y aprendemos a tener mucha paciencia y mucha tolerancia. Sí, que no es eso. Nos empezamos a conocer desde otro lado también. Así que... Bueno, chicas, muchísimo éxito. Les felicitamos por esta idea. Y bueno, si por ahí nos dan más datos, les hacemos acordar a la gente en el transcurso también de la otra semana hasta el 18 y tiempo de anotarse, ¿no? Hasta el 18. Así es. Y están todos invitados, Lili, así que... Sí, hay que anotar, ya anotarse, porque fíjense ustedes que debe haber un chef que se va a encargar de hacer todas estas delicias, de la musicalización. Nos mostraron en la foto que el lugar es hermoso. Juego de luces... Sí, es un lugar que para mil personas... O sea, que no... Te imaginan, ¿no? O sea, mínimo estamos esperando arriba. Y es importante la organización. Así que si van a ir, o sea, cuando vayan para hacerlo, tienen que sí o sí llamar y vamos a decir de vuelta los lugares. O a lo mejor no escucharon. Las tarjetas se pueden adquirir mayoritariamente en Punto Cero, que estamos en Corrientes 376. Sí. En La Carreta, que está sobre Saavedra, entre... Moreno y Rivadavia, frente a Musimundo. Frente a Musimundo, sí. Y en Reino Bebé, que están Mitres, entre Pringles y Saavedra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y después les muestro algunas perlitas de lo que fue la asunción presidencial. En un ratito. Gracias. 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 Gracias.